¿No tenés ni idea qué leer en junio? Veníte a leer con nosotros. Acá se lee. Acuérdate, lees las dosis. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos libros, reseñas. No hacemos libros, hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que estés leyendo. Y hoy te voy a invitar a la primera lectura del 2021. Es una lectura conjunta. Si ese es el primer video que ves, ya hubo un video antes donde propuse cuatro opciones para que ustedes elijan, votan y lo leamos todos juntos durante junio. ¿Querés saber quién ganó? Te lo presento en vivo y en directo al señor Michel Houellebecq con su misión. Este sería mi tercer libro de Michel Houellebecq, del señor del maldito francés. Estoy muy feliz. Este libro se publicó en el 2015, habla de una España futurista en el 2022, donde en las elecciones presidenciales asume un gobierno musulmán. Hasta ahí es todo lo que sé. Sé que estuvo catalogado como un libro de ciencia ficción política. ¿Lo han comparado con un mundo feliz? ¿Será tan así? Así que bueno, te propongo. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que consigas el libro, escribime que puedo tener el pdf, yo lo voy a leer en papel, pero creo que tengo el pdf. Consigas el libro, lo leas y estés atento, ponle campanita y eso, porque para la última semana de junio o la primera de julio, más o menos ahí, vamos a hacer un vivo donde vamos a sentarnos todos a calzón quitado, con mucho alcohol, cigarrillos y chocolate y hablar de este libro. Vas a poder venir si no lo leíste, obvio que sí, pero como va a ser un vivo donde hablemos de todo y va a haber spoilers y todo eso. Así que lo más divertido sería que te copes, que sepas que desde este lado, acá, hoy empezamos con este libro, así que espero que vos allá también empieces y me cuentes al final del mes qué te pareció. ¿Sí? Acá está. Y que empiecen las lecturas. ¡Hasta luego!